Hola Academia Home School, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Santiago Giraldo de grado décimo y hoy voy a presentarles la exposición de filosofía Bueno, dentro del taller tocaron el tema sobre la mitología griega y pues hubo algo que me llamó la atención que fueron los hijos de Cronos Y bueno, empecemos Primero que todo, ¿qué es la mitología griega? Bueno, la mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a la cultura de la Antigua Grecia que tratan de sus dioses y héroes y la naturaleza del mundo los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales Bueno, principalmente vamos a ver sobre sus dioses y sus héroes y cómo los de la Antigua Grecia creyeron cómo se creó el mundo Bueno, ahora sí, miremos quién fue Cronos Cronos fue el hijo de Urano, que en la mitología griega representaba el cielo y de Gea, que en la mitología representaba la tierra o la fertilidad que destronó a su padre y que casado con su hermana Rea Asumió el reino de los dioses, pero conociendo que estaba destinado a ser derrocado por uno de sus hijos decidió devorárselos a todos nada más nacer O sea, Cronos era hijo de Urano y Gea que representaban el cielo y la tierra Se casó con su hermana Rea, pero su destino era ser derrocado por uno de sus hijos por uno de los hijos de Cronos Uno de los hijos de Cronos iba a derrocar Bueno, ¿quiénes fueron los hijos de Cronos? Bueno, los hijos de Cronos fueron Zeus, Hades, Poseidón, Hera, Hestia y Deméter Vamos a ver a cada uno Miremos a Zeus Zeus, dios de la mitología griega Zeus es una divinidad a la que se le domina a veces con el título de padre de los dioses Ya les voy a explicar más adelante por qué Padre de los dioses y los hombres Que gobierna a los dioses del Olimpo como un padre a una familia Y de forma incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigen a él como tal Bueno, esto de que Zeus es el padre de los dioses Es porque Zeus se casó con su hermana Hera Y los dos tuvieron la siguiente generación de dioses Ya vamos a ver más adelante un árbol genealógico Bueno, miremos a Hades En la mitología griega Hades es el cuartión de los infiernos El señor del reino bajo la tierra y el rey de los muertos Es en consecuencia una de las divinidades más poderosas de todo el panteón clásico Cediendo solo poder ante su hermano Zeus Debido a su papel de señor de los muertos Hades rara vez abandona los infiernos para visitar la tierra Por lo que en sus épocas a veces se mezcla en los asuntos de los mortales Solo en las ocasiones en las que algunos héroes Como Odiseo, Orfeo y Eneas Tomaron la decisión de desenterar el reino de los muertos En sus viajes encontramos a Hades Involucraron las grandes sagas de la mitología griega Hades es hermano de Zeus Y como podemos ver le tiene bastante respeto a su hermano Zeus Bueno, miremos al siguiente que es Poseidón Poseidón era un hijo de Cronos y Rea Como ya vimos anteriormente En la versión más antigua relatada por Hesiodo en la Teogonía Es tragado por Cronos al nacer Pero luego era salvado junto con sus demás hermanos por Zeus Sin embargo hay otra versión del mito Poseidón como su hermano Zeus Evitó el destino de sus demás hermanos al ser salvado por su madre Que le ocultó en un rebaño corderos Y simuló haber parido un potro Que dio a Cronos para que se lo devorase Esta es su reversión Pero la versión principal es la de arriba Deméter Deméter era una de las deídas más antiguas del panteón griego Ella garantizaba la fertilidad de la tierra Y protegía los cultivos así como la vegetación Esta conexión cercana con la tierra fue heredada de su madre Rea Y sin duda alguna ella era una reencarnación local de la diosa madre terrestre Estia En la mitología griega Estia era el nombre con el cual se bautizó la diosa que representaba la cocina, la arquitectura, el hogar y el fuego Dios se agrega de los hogares que se mantuvo virgen De todos los dioses Estia es la única que se mantuvo virgen Estia resultó de la unión de titanes Crono Como ya les había contado Entre Crono y Rea Luego de la guerra contra los titanes Estia fue pretendida por Poseidón y por Apolo Aunque no accedió a la pasión de ninguno de estos dioses griegos Sino muy por el contrario Ya que sobre la cabeza de los dioses griegos Zeus, Estia, juró que mantendría eternamente virgen O sea, lo que nos relata aquí es que Poseidón y Apolo Quisieron casarse con Estia Pero Estia no accedió Bueno, miremos a la última que se llama Hera En la mitología griega En la mitología griega Zeus, la deidad más importante Como ya habíamos visto más atrás Supo tener una enorme cantidad de mujeres a su alrededor Y prácticamente con todas generó descendencia Como ya les voy a mostrar en el árbol genealógico Sin embargo, hubo una mujer Que tuvo el privilegio de ser la esposa legítima de Zeus Fue su hermana Hera Y entonces como tal Se erigió como la diosa representante del matrimonio de las mujeres Ella fue diosa del Olimpo Hermana y esposa legítima de Zeus Y protectora de las mujeres casadas Bueno, ahora sí vamos a ver el árbol genealógico Para verlo todo más claro Bueno, tenemos a Caos Que engendró a Gea y a Uranus Entre ellos se casaron y tuvieron a Cronos Y a Rhea Que aquí fue cuando Tenemos a la primera generación de dioses Que es Estia, Demeter, Hera, Zeus, Poseidon y Hades Que fuimos los que ya vimos Como ya habíamos leído anteriormente Cronos Se devoró a cada uno de sus hijos Pero su esposa Rhea ocultó a Zeus Y Zeus creció Se enfrentó a su padre Y logró matarlo Y así sus hermanos fueron liberados de Cronos Entonces sabemos que Zeus se casó con Hera Y entre ellos dos tuvieron a Hefesto A Ares, a Dinosio, Hermes, Atenea, Artemisa, Apolo y Afrodita Este nada más Este nada más es el árbol genealógico Entre Zeus y Hera Ya que Zeus también tuvo hijos con Demeter Y bueno, solo con Demeter Y listo Espero que les haya gustado mi exposición Que hayan aprendido bastante Sobre los dioses del Olimpo Y nos vemos en una próxima Chao Chau 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 Chau